Diario, diario, última noticia, regresa famosa escultora al país, vuelve la Lola Mora, diario... ¡No! ¡No lo hagan! ¡No quemen mis cosas! ¡Por favor! ¡No! 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 Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarrón.